A cuatro días del envío del proyecto de presupuesto 2013 al Congreso, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que la cartera de educación será la más beneficiada. Sin embargo, descartó un incremento de 15% en esa área, como lo han solicitado algunos parlamentarios. En pedir no hay engaño, pero hay peticiones que resultan ser excesivas y hay que recordar que este presupuesto, que hemos hablado de un incremento en torno a 5%, si le damos un 15% a educación no vamos a poder cumplir con los compromisos que tenemos en otras áreas. Estas declaraciones fueron dichas en el contexto de la promulgación de la ley que otorga beneficios a los deudores del crédito con aval del Estado y que beneficiarán a 365.000 estudiantes de la educación superior. Uno de los cambios es la rebaja a la tasa anual de interés de 6 a 2%, lo que permitirá un recorte de hasta 40% en la cuota mensual que pagan los alumnos.